Este viernes 12, a partir de las 21 horas, en el Museo Blanes, en el Prado, hacemos el lanzamiento oficial de Museos en la Noche 2014. Vamos a tener un video mapping proyectado en la fachada del museo, con imágenes de lo que ha sido el evento durante todos estos 10 años.